Navidad, época en la que muchas parejas deciden celebrar su boda ideal y soñada porque el clima es mucho más agradable y todos estamos con el corazón renovado. Aunque en nuestro país el clima es variante, generalmente la Navidad se asocia a un clima fresco. Es por ello que muchos recomiendan que lo más conveniente es realizar el festejo durante la noche, ya que pueden optar por una decoración, un ambiente e incluso una vestimenta inspirada en un clima frío. En el caso de los invitados, es aún mucho más fácil jugar con los colores a la hora de ir a una boda en Navidad, ya que los colores típicos son el rojo y el verde, así como los dorados, aunque también, si es más sobrio, se pueden utilizar los azules y grises, los cuales igualmente son elegantes. Y al hablar de la decoración, lo ideal para ambientar es el rojo. Asimismo, las lucecitas y velas no pueden faltar y los detalles tienen que ser la sorpresa. La celebración sencilla de una boda navideña sin duda quedará en la memoria de todos los invitados por su originalidad. Y lo mejor es que muchos podrán hasta recordar la fecha de aniversario.